Cuánto tiempo para terminar Tú me acusaste por la expresión Ahora yo te acuso por llorar Canta abajo en la puerta Nada quedará con fin saludos 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 Nada quedará de confianza, nada quedará ganas de hablar, apórtase el alma, ahora yo te acuso por llorar. ¿Cómo dice? Nada quedará de confianza, nada quedará ganas de hablar, apórtase el alma, nada quedará ganas de hablar, apórtase el alma. Para las leyes italianas. Gracias, mucho gusto.